Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo canal, estamos aquí una vez que hemos revisado una casa maincrastiana En este caso sería... ups... ¿acuerdo quitar algo? Este, déjenlo pongo En este caso sería una casa que, como siempre, se llama Casa Moderneta Este, no sé si los creadores no tienen algún otro nombre más original, pero bueno Este, siempre encuentro... ¡Oh, un patito! Siempre encuentro esto Este... por cierto, a través de este revisando con los mods de Waka Islands Mmm... está todo contento Bien, sí, este, estoy revisando de nuevo con los mods de Waka Islands y tal, porque... este... Porque he estado construyendo muchas cosas en Waka Islands, así que... Por eso sigo aquí, eh... debería ponerme una espada, porque le quiero quitar... A ver, a ver, a ver, a ver... Quiero quitar esto a esta vaca Ok, esto hizo Mmm, que genial me veo Además, me puse unos lentes de un mod que se llama... No me acuerdo cómo se llama Pero son unos anteojos de lectura Este... vengo para acá Sí, sí, sí Eh... lo que encontraríamos... esto es más que nada un modelo de casas, como casi todas las casas en Minecraft, tienen las que subo... o sea, los revisados, porque... Realmente esto no sirve mucho, solo es para... Que tú lo tomes y lo hagas en supervivencia, porque realmente es muy fácil, por ejemplo... Esto es nieve, pero si piensas que es muy caro, puedes cambiarlo por madera y tal... Y sería una cochera, algo... un poco tonto, porque no tenemos autos... En Minecraft, y después aquí... eh... estoy viendo que hace falta iluminación, pero bueno... Este... aquí... el piso es de tablones de abedul y tal... Aquí tú podrías poner, pues, decoración... Ajá... O sea, prácticamente esto solo es un modelo... No tiene nada de... de decoración dentro... Pero es para que tú lo decores... Y aquí, pues, otra planta con madera de selva, eso si no me gustó... Tú tendrías aquí una... una... esta... terraza y tal... Para estar viendo las paquitas... Y los cerditos y... Ah, más cerditos... El patito... Muy bien, y ahora... Más para arriba... Tendremos... Ah, estos son de... No, estos sí son de selva, verdad... Yep... Para que piense que las... que los escalones estos... Aminaron de selva... Este... y aquí tendríamos otra vez... Otra... una última planta donde podría ser tu cama y tal... Y pues aquí tienes otra... mini terraza y tal... Eh... es que el objetivo de... de los creadores... De los creadores poco originales con el nombre... Es que tú uses este modelo para que lo hagas en supervivencia... Pero con materiales más baratos... A menos que... Te encuentres cerca de un beoma de nieve... Y pues puedas usar mucha nieve... Ajá... Así que las voy a dejar en la descripción la descarga como siempre... Que va el patito... Este... Y también el link al foro para que montúen al... Autor que la verdad... Pues sí se lució... Solo que el nombre... Le falta un poquito de... De... Este... Originalidad y tal... Bien, pues prácticamente esto sería todo... Y nos vemos en el siguiente gameplay... Revisado a Noticias... Hasta la próxima... Adiós... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!